En este medio de información, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula, experto en temas político-electorales. Bienvenido, Luis Carlos, siempre como todos los jueves o cuando hace falta también, sin duda. Me gustaría, además, saludarte con un caluroso abrazo, aunque haga mucho calor en la calle, me da gusto saludarte, pero invitarte a comentar esto que estamos viviendo, este espectáculo político en Morena, en el circo de los hermanos de Morena, hermanos, en varias pistas, etc. Y por otro lado vemos que la sucesión en Morena y ahora con este nuevo proceso, pues parece ser que se le mueve una patita a Marcelo, así piensan muchos, yo también creo eso. Creo que de alguna forma, pues esto, digamos, la discrecionalidad de López Obrador para decir quién es, se ha reducido. Claramente, si Marcelo Ebrard sube mucho en las encuestas en los próximos dos meses, pues no hay forma de que le digas que no. Entonces, sí es cierto que López Obrador se amarró un poco las manos, no totalmente, pero un poco. Entonces, esto le da sabor, le da interés, pero por supuesto, y yo creo que se puede poner competido. Entonces, eso me parece muy atractivo y creo que además, pues, como respecto a como venía ocurriendo esa contienda interna que era piso disparejo, creo que esto es un piso más parejo y me parece bien en ese sentido. Correcto. Lo que me parece muy mal, Pepe. Es la ley, es la ley, es la ley. A eso le vamos. Creo que te leí la mente. ¿Está violando, Morena, las leyes electorales con todo este aparato que está montando justamente para disfrazar las cosas? Es totalmente. Es una simulación excesiva. Están eligiendo a la persona candidata a la presidencia de la República. López Obrador nos lo viene diciendo desde 2021. Y ahora dicen que no, que esto es para elegir a la coordinadora o coordinador de la Cuarta Transformación. Entonces, esa simulación, esa violación abierta de la ley es lo que me parece sumamente grave porque en este caso la ley es sumamente contundente. Las pre-campañas inician la tercera semana de noviembre. Las pre-campañas pueden durar 60 días. Las pre-campañas deben ser fiscalizadas por el INE. Y nada de esto está ocurriendo. Y esto me parece muy grave porque entonces empezamos el proceso electoral del próximo año ya con una violación flagrante de la ley que está generando inequidad. Y que el próximo año va a dar lugar a una elección complicada. Imagínate que gana Marcelo la elección por cuatro puntos. Y que en segundo lugar queda Lili Tellez o Enrique de la Madrid o Xochitl Gala. ¿Qué crees que van a hacer si quedan en segundo lugar? Pues van a pedir que se anule la elección con base en el hecho de que desde el mes de junio de 2023, con un engaño y una simulación, Morena inició cinco meses antes las pre-campañas. Entonces, esto es lo que me parece muy lamentable, muy desafortunado. Y por lo tanto, uno esperaría que las autoridades electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, se pronuncien porque entre más tarden en pronunciarse, el daño es cada vez más irreparable. ¿Cuál es el reto entonces para el INE y para el Tribunal Electoral ante estos hechos que podrían ciertamente, como tú lo apuntas, agravarse? Tienen que pronunciarse de manera rápida y urgente porque entre más días pasan y semanas pasan, pues se va generando ya un daño que no se puede corregir. La ley electoral, por cierto, dice que a quien no cumpla esto, aquel precandidato que no presente informes de gastos de campaña, se le podrá incluso negar el registro. Como candidato, eso fue lo que pasó con Félix Salgado Macedonio hace un año y medio. Entonces, el tema es que tienen que decir rápidamente, no pueden dejar pasar semanas y semanas. Y a mí me preocupa que en este ánimo del INE de querer empezar una buena relación con López Obrador, vayan a querer patear la pelota en aras de no otra vez generar un conflicto con el gobierno. Bueno, esa es mi preocupación en este momento y reitero, me parece que esto es tan abiertamente ilegal que tiene que detenerse. Por cierto, si te doy mi opinión personal como Luis Carlos, a mí me parece que la ley es muy restrictiva. A mí me gustaría que hubiese, digamos, libertad para que todo mundo pudiera decir, hubiera debates. Creo que es muy tardado que te esperes hasta noviembre. Es antinatura la ley electoral mexicana. Comparto esa preocupación, pero es la ley, es la mala ley que tenemos, que surge de 2007 y de 2014, dos reformas electorales muy restrictivas, pero mientras no se cambien, pues se tienen que obedecer desafortunadamente. Luis Carlos, muchas gracias por tu comentario, como siempre. Bienvenido. Claro que sí, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores, empresa de análisis de riesgo político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx.